Bienvenidos mis amigos a este subprograma que es Desde la Croaca Hoy tenemos una banda de unos amigos que están Pero bien, bien cabrones Pero señores no olviden suscribirse al canal Regalarnos un dedito arriba Dejarnos sus comentarios Y pues bienvenidos a esto que es Desde la Croaca Desde la Croaca Hey pandilla muy buenas tardes Nosotros somos Broken Kickflip Y les hablamos desde la Croaca Espero disfruten este desmadre Esta rola se llama By Yourself ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!